Este miércoles, Carabineros, Bomberos, el Centro Educacional Liceo Padre Sigisfredo y también profesionales del Senda Previene en conjunto, realizaron en la ciudad un simulacro de accidente que llamó la atención de peatones, automovilistas y transeúntes. La finalidad es justamente esa, generar conciencia respecto de los eventuales riesgos que se asocia al conductor o quienes le acompañan durante una conducción asociada al consumo de alcohol. Las cifras aumentan durante la época de fiestas patrias, sobre todo cuando hay fin de semanas largos como el que se aproxima. La intención es que los automovilistas entiendan que el consumo asociado y la conducción suelen ocasionar graves accidentes de tránsito en los que incluso se pierden vidas humanas. Las cifras son abrumadoras y pese a que año a año hay campañas a nivel nacional, en promedio fallecen 32 personas a raíz de accidentes de tránsito durante fiestas patrias. En consecuencia, se debe incentivar y recalcar el llamado días previos a las fiestas patrias. La actividad realizada en el frontis de la plaza Arturo Prat de la ciudad involucró a un grupo de jóvenes que hipotéticamente habrían sufrido un accidente de tránsito. En el lugar había muestras de consumo de alcohol, que comúnmente suelen ocasionar accidentes de tránsito en la vida real, no por estar presentes en los vehículos, sino por estar presentes en la sangre de quienes conducen automóviles. En el simulacro participó bomberos, quienes extrajeron a los hipotéticos lesionados. Luego, fueron entregados al equipo de salud, que en este caso fue representado por alumnas y alumnos del Liceo Padres y Gisfredo. Para carabineros de Chile, este tipo de campañas sirve para concientizar a la ciudadanía respecto de los problemas que traen el consumo de alcohol durante la conducción. En Panguipulli, el capitán Víctor Echaiz reforzó el llamado y además reiteró las recomendaciones de cara a estas fiestas patrias. Esta actividad tiene por objetivo eso, concientizar a la gente, ¿no es cierto?, de tener una celebración fin de semana, fin de semana largo, de buena forma, en familia, ¿no es cierto?, y por eso que se hace este simulacro, una estrategia, una alianza estratégica con Sendas, con bomberos y con el Liceo Padres y Gisfredo, pudimos llevar a cabo este simulacro. Lo que queremos y lo que buscamos es prevenir accidentes de tránsito, primero, un consumo responsable de alcohol y mantener, por favor, unas fiestas patrias, ¿no es cierto?, en familia y de buena forma. Esto va de la mano también con varios comités que hemos participado, tanto de emergencia como de comités de ABC, que también lo estamos llevando a efecto, donde se hace presente ambulancia, bomberos y carabineros, y cada uno tiene sus funciones, y así lo podemos ver hoy día en este simulacro, donde bomberos tienen sus funciones, ¿no es cierto?, carabineros también, y la parte de salud que fue hoy día reemplazada por el Padre de Segifreo, para poder estimular también a este Liceo y a estos estudiantes en esta buena labor, y en esta bonita labor. Rescatar y salvar personas no es fácil, dar la vida, ¿no es cierto?, y dar tiempo de su vida a otras, a terceras personas no es fácil, y eso es lo que buscamos también con esta alianza con el Liceo Padre de Segifreo, y la verdad es que ha resultado de muy buena forma. Y por supuesto, lograr el impacto en la comunidad, hemos visto a muchas personas que se han detenido a presenciar, más de algunos piensan que es algo verdadero, otros los que saben es un simulacro, pero obviamente eso es llamar la atención, ¿no? Eso es lo que queremos en la ciudadanía, que logre el impacto suficiente para que podamos tener la conciencia suficiente, ¿no es cierto?, este fin de semana y poder celebrar con responsabilidad. Senda previene en Pañipuy y juega un importante rol, no tan solo en la comuna, también en la región y a nivel nacional. Las cifras indican que cada fin de semana largo se producen alrededor de 390 accidentes de tránsito. Es por ello que realizar este tipo de campañas e intervenciones ciudadanas cada vez toma mayor importancia a nivel nacional. El asesor técnico Hernán Chavarría explica más acerca de la importancia de tomar conciencia previo a estos fines de semana largo. Bueno, esta es una actividad que ha sido coordinada con carabineros de Chile, con bomberos y con el centro educacional Padres y Jifredo. La idea es realizar un simulacro donde se lleve a lo más cercano a la realidad posible, ¿cierto?, una situación de accidente. Recordar que, bueno, tenemos cifras lamentables relacionadas a los accidentes y relacionados al consumo de drogas y alcohol en Chile. Lamentablemente estamos en el primer lugar del ranking latinoamericano con el consumo de alcohol y, bueno, señalar que el último fin de semana largo hubo 32 accidentes fatales, ¿cierto?, en Chile y debemos manejar, debemos tomar conciencia en realidad, debemos relevar la importancia de lo que es conducir sin beber alcohol, si va a conducir, que pase las llaves, como dice el eslogan y, bueno, tomar conciencia de eso porque no solamente está en riesgo la vía del propio conductor que sube en estado de ebriedad a manejar, sino que también la vía de las otras personas que están circulando, la mayoría de las personas que están accidentadas también son peatones, por ejemplo. Entonces, el llamado es eso, tomar conciencia si va a haber entregue las llaves y, bueno, también señalar que como senda a nivel nacional estamos con la campaña de Cuida Tus Límites, ¿ya?, con la finalidad de bajar el consumo de drogas y alcohol en nuestro país que está demasiado alto y tenemos que salva al respecto. La idea principal de un accidente de tránsito es salvar a la mayor cantidad de personas con vida. Es el trabajo que encarna, por lo general, bomberos de Chile. Álvaro Castro, voluntario de la primera compañía de bomberos en Pañipulli, también comentó su impresión al respecto como miembro de la institución. Primero que todo, buenas tardes. Para los bomberos es súper grato poder ayudar en este tipo de supermercado y tratar de hacer un poquito de conciencia a las personas que la mezcla entre alcohol y conducción nunca ha sido buena. Nosotros como bomberos siempre hemos querido concurrir a este tipo de actividades, pero tratar de que la invitación que nos puedan hacer el día de mañana, las personas que conduzcan con alcohol y sean parte de un accidente, que nosotros no queremos ser parte de su 18. Queremos que esto se baje las cifras de accidente y de fallecido en estas épocas y que sea un momento grato para la familia, más que estar lamentando el día de mañana algún accidente. Desde el Liceo Padres y Gifredo también comentaron la importancia que tiene para el establecimiento participar de estas actividades que potencian aún más los conocimientos, particularmente de los alumnos de la especialidad de enfermería. Bueno, para nosotros es un agrado, al igual que el año pasado, poder participar en estas instancias de colaboración con bomberos, también con el Senda, para poder hacer una labor de prevención en cuanto a todos los riesgos que se corren al consumir alcohol durante la conducción. Y también para los chicos es una instancia de aprendizaje, el poder colaborar también y poner en práctica un poco todos sus conocimientos con respecto a rescate, que aunque no son muy profundos, pueden sí verse aumentado en esta instancia. ¿Qué es lo que aplican ellas en esta etapa, digamos? Bueno, todo lo que ellos han visto en cuanto a soporte vital básico y también lo que han visto en cuanto a traslado de pacientes en condiciones difíciles. La actividad fue acompañada con la entrega de folletería y boletos a conductores y transeúntes que a esa hora circulaban por la ciudad. La finalidad, hacer un fuerte llamado de atención para tomar conciencia para que estas fiestas patrias no sean arruinadas por un accidente de tránsito. Es por eso que es importante recordar, si va a beber alcohol, no conduzca y si va a conducir, no beba alcohol. Durante el fin de semana se implementarán conductos regulares en diferentes arterias de la ciudad que implican alco-test, controles de velocidad, controles de identidad y presencia policial en las fondas y ramadas de la comuna. Gracias.